Intentar seleccionar los 10 mejores gadgets o al menos los que me han gustado a mí más de toda la década anterior, desde el 2010 hasta el 31 de diciembre del 2019, es complicado porque eso significa que dejas muchos inventos, muchos gadgets, muchas innovaciones fuera de la lista. Pero quiero contarte, al menos después de haber hecho una pequeña selección, cuáles han sido los que para mí me han parecido más interesantes y los que creo que de algún modo también van a marcar esta nueva década. Así que, allá vamos. El primero de ellos es el iPad. Este de aquí es el de la primera generación y fue presentado justo en 2010. Cuando se presentó, muchísima gente entendió que era un iPhone, pero un poquito más grande. Incluso en Wikipedia, una de las formas en las que describen este producto es eso, un iPhone con más pantalla. Sin embargo, cuando Steve Jobs lo presentó en el escenario, sabía que estaban dando los primeros pasos hacia una generación post-PC. Si es que ahora mismo se puede llamar algo así, porque creo que estamos más bien en algo multi-PC. Y este primer iPad, aunque a día de hoy sea algo muy anecdótico, marcó un primer paso para convertirse en uno de los productos que a mí me parecen más interesantes actualmente, como es el iPad Pro. Más allá de que esto fuese considerado un iPhone en grande, por aquel entonces tienes que pensar que las pantallas de los iPhones eran de 3,5 pulgadas y entonces contar con muchos más píxeles para poder consumir contenido, ver vídeos de YouTube, leer libros o editar documentos incluso con el teclado digital que tenía el iPad, hacía que fuese un dispositivo que estuviese a caballo entre el ordenador personal y el iPhone. Y justo ahí en medio, el iPad. A principios de la década anterior, 2011-2012, empezamos a tener los primeros asistentes. Empezamos con Siri y después pasamos a Alexa hasta que llegamos a Google Assistant. Y bien, a mí el Google Home o incluso el Amazon Echo me parece uno de los grandes inventos de la década anterior por todo lo que significa. Primero porque consiguieron meter un altavoz con asistente en una barbaridad de hogares. Es muy probable que si ahora mismo estás en tu casa, tengas un asistente de voz muy cerca de ti. Y me da igual que sea el Google Home o Alexa. Ok, Google, enciende cortinas. De acuerdo, enciendo el dispositivo cortinas. Cada vez más estamos dependiendo de los asistentes de voz, tanto para encender o apagar las luces, bajar las persianas o incluso preguntarle cosas como las tareas que tienes que hacer en tu día a día. Lo que me parece más interesante de este, del Google Home Mini, es que en un dispositivo muy pequeño y muy económico han conseguido meter un asistente y que asociemos un servicio con un producto. Y que al fin y al cabo esto lo consideremos la casa de Google Assistant. Y posteriormente, sí, hemos visto también como los asistentes, en concreto Siri, también tenían su propia casa con el HomePod. Durante la presentación del iPhone 7, el One More Thing, fueron los Airpods. Y bien, esos auriculares cuando los presentaron me parecieron como una cosa de otra galaxia. Primero, porque eran unos auriculares que no necesitaban un cable entre medias para poder escuchar música. No iban conectados entre ellos y es el concepto más inalámbrico que existe. Bien, no eran los primeros auriculares 100% inalámbricos, ya existían otros auriculares inalámbricos. Sin embargo, estos fueron los que popularizaron más ese concepto y sobre todo han hecho que otras marcas como por ejemplo Samsung con los Buds o Google con los Pixel Buds o Sony más recientemente con los WF al final que todos estos fabricantes intenten sacar también unos auriculares 100% inalámbricos para acompañar a sus teléfonos móviles. A mí los Airpods, en cierta medida, me parecen el iPod de esta generación. Bien, y el último producto de Apple que voy a meter en esta lista es el Apple Watch. Este de aquí es el primero que existió, el Series 0. Recuerdo todavía cuando salió que lo pillé en reserva y justo nada más, nada más ponerse a la venta fui corriendo a la Apple Store para hacerme con este de aquí. Y se convirtió en mi compañero durante un montón de tiempo hasta el Series 3. Y después del Series 3 vino el Series 4 hasta el más reciente Series 5. Este primer Apple Watch me parece uno de los dispositivos más interesantes, curiosos, que ha lanzado Apple durante la década anterior. Sobre todo porque esta primerísima generación te da la sensación de que estaba más orientado a esos early adopters. A todas esas personas súper fanáticas de la tecnología y queríamos este producto, aunque no estuviese 100% terminado. El hardware estaba ahí, pero la primera versión de WatchOS era realmente muy primitiva. Y ves ahora cómo hemos evolucionado hasta este WatchOS 6, donde prácticamente esto se está convirtiendo casi en un iPhone, y dices, wow, cuánto hemos cambiado en tan poco tiempo. Porque este es del 2015. Actualmente vemos como algo muy habitual ver vídeos de drones, pero en 2016 no lo era tanto. Casi todas las imágenes aéreas que veíamos en las series se habían grabado o bien con helicópteros o con drones profesionales. Y este, el Maic Pro de primera generación, lo que hizo fue acercar ese universo cinematográfico de imágenes aéreas a un público muchísimo más general. Recuerdo que este drone costó unos mil dólares, lo cual no es nada descabellado para tener en cuenta la tecnología que estabas poniendo ahí arriba, que al final era como si tuvieses una cámara en 4K del tamaño de una botella de agua un poquito más grande y que podías controlarla desde tu teléfono móvil. Este Maic Pro lo sigo utilizando a día de hoy para grabar muchísimas de las escenas aéreas que ves en mis vídeos, que después ha sido reemplazado por este nuevo Maic Mini, sobre todo por comodidad. Y sí es verdad que durante esta década hemos visto como las restricciones respecto a los drones han aumentado muchísimo, pero también estamos viendo como muchísimos fabricantes, entre ellos DJI, que son los que fabrican este drone, intentan buscar siempre sus recovecos para fabricar y producir drones que sí que podamos utilizar. El motivo principal por el que he decidido añadir el Maic Pro 1 a la lista es porque, primero, acercó el universo cinematográfico de las imágenes aéreas a un público muchísimo más amplio. Y segundo, porque ya no solo lo hizo por precio, sino también por facilidad. Es increíblemente fácil poder utilizar este drone sin hacer ninguna locura y sin romper nada. Y además para mí, como te decía, ha sido una herramienta de trabajo. Ya solo por eso, me parece que tiene que estar en esta lista. El siguiente producto de la lista podría decir que es un gadget muy grande y no lo tengo, es el Tesla Model 3. Bien, ¿por qué lo meto como producto tecnológico? Primero porque Tesla, más allá de una empresa de vehículos de automoción, lo que hace son iPads con ruedas. Como una vez me dijo mi amigo Eduardo Arcos, que es al que le he cogido todas estas imágenes y que tiene un canal especializado en Tesla, lo que hace esta empresa es construir sus coches desde dentro hacia afuera, desde la parte de software hacia la parte de hardware. Y eso hace que el concepto de Tesla sea tan diferente al resto de coches. Además que a nivel de gadget es uno de los primeros coches autónomos con una inteligencia artificial que es capaz de poder conducir o de tomar una serie de decisiones, de cambiar de carril, aparcar, y que además es eléctrico y que no es extremadamente caro. También puede haber puesto, por ejemplo, en la lista el Tesla Model S, que a mí personalmente me parece también muy bonito, pero creo que el Model 3 merece esa mención especial sobre todo por eso, porque ha llegado a más personas. El siguiente medio de transporte, que es el que sí me puedo permitir y además con el que no soy un peligro al volante, es con el patinete eléctrico. Me parece que es uno de los inventos más interesantes de esta década, sobre todo por lo que ha supuesto. El que yo tenía en Madrid era un Xiaomi Mijia, que después empezó a utilizar mi madre para ir al trabajo, ir a la universidad, ir a sus clases... Y me pareció muy revolucionario hasta tal punto en el que se han creado legislaciones específicas para los patinetes. Se han creado carriles para patinetes e incluso te encuentras señales de tráfico donde tienes un patinete. Y una de las cosas que ha cambiado ha sido la forma de la movilidad urbana, porque ya no hace que contemos únicamente con nuestros pies o con una bicicleta, sino que contemos con un vehículo eléctrico que consume muy poco, contamina muy poco y que te permite realizar desplazamientos más largos. A mí eso me encanta. Sí que es verdad que en algunas ciudades se ha legislado muy en contra de los patinetes, pero porque también a veces los ciudadanos han hecho cosas que no debían. Espero que en esta siguiente década veamos una apertura de los patinetes y sobre todo que la gente sea más consciente de que va montada en un vehículo y que no va montada en un juguete. Antes te contaba que los AirPods son los iPods de esta década. Sin embargo, hay otro invento que también ha revolucionado muchísimo una industria al igual que lo hizo el iPod en la década anterior, y es el Kindle. El libro electrónico ha cambiado el modelo de distribución igual que lo hizo el iPod en su momento. Es decir, ya no necesitabas ir a una tienda de música para comprar canciones, podías hacerlo desde iTunes. Lo mismo sucede con el Kindle, que puedes comprar los libros en digital. Y lo que sucede es que realmente tú estás comprando un producto, el producto físico en sí, en este caso el Kindle de Amazon, y después los libros que compras, realmente estás comprando una licencia, un derecho de uso de ese libro. Es un poco como que las personas hemos dejado de tener música o libros y realmente lo que hacemos es pagar por el acceso a estos. Además, que a principios de la década 2010-2012, recuerdo ir en el tren y te encontrarás a muchísima gente leyendo libros físicos de páginas. Y ahora lo que te encuentras es a las personas, o bien con el teléfono móvil, leyendo sus noticias en social media, o con un Kindle. Y esa forma en la que ha cambiado ese cuadro urbano cuando te mueves en transporte público me parece muy interesante. Y sobre todo, que ha hecho que este producto se haya quedado en esta década. La siguiente innovación de mi lista son las Oculus. En este caso, aquí tengo las Oculus Quest, pero te quiero hablar de las Oculus Rift, de esa promesa que hizo su desarrollador en 2012 cuando lanzó su proyecto en Kickstarter y todos nos quedamos alucinados con la idea de poder jugar a videojuegos con unas gafas de realidad virtual puestas al lado de los ojos. Ese proyecto de 2012 se convirtió en diferentes kits de desarrollo, el Developers Kit de 2013, después el siguiente, el Developers Kit 2 de 2014, hasta que Facebook compró la empresa y metió muchísimo capital para desarrollar toda esta idea. Todavía la realidad virtual es una promesa, pero existen diferentes fabricantes, ya sea Oculus con Facebook, o ya sea HTC con las Vive, o PlayStation con las VR, que van creando cada vez experiencias más interesantes de videojuegos en realidad virtual. Pero es que la realidad virtual como concepto no solo se queda en la parte de videojuegos, también tiene otros usos, como por ejemplo la educación, la formación militar, y probablemente en esta década una cosa que vayamos a ver sea la realidad aumentada. Es decir, esa combinación entre realidad virtual y tener datos de la realidad que tenemos ya delante de nuestros ojos, de lo que existe. Y creo que por ahí es donde vamos a encontrar realmente la siguiente innovación. Y el último gadget de esta lista que crees que ha marcado esta década, me gustaría que lo decidieseis entre todos. Es decir, déjalo en comentarios y si ya está puesto, dar un like a ese gadget para que vaya subiendo puestos en la parte de comentarios. De todos modos, te voy a dejar uno de mis favoritos, pero que es muy discutible, que es la Nintendo Switch. A mí me gusta muchísimo porque ha sido por fin un cambio en la estrategia de Nintendo después de una Wii U que no terminó de despegar del todo. A mí me gusta mucho, pero sé que es algo discutible para estar en esta lista. De todos modos, me gustaría saber cuál es el tuyo. En fin, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en siguientes. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!